En el 26, hay otro cementerio clandestino con otro grupo de víctimas, es el caso que conocimos como Lomas del Polero. Luego hay varios casos individuales, pero que tienen también algunos rasgos comunes con esos feminicidios de los cementerios clandestinos de grupos de víctimas. Y tenemos el caso de Campo Algodonero, más conocido por la sentencia del mismo nombre, en el 2001. Hay otro cementerio clandestino en 2003, siempre con grupos de víctimas, y el último, que es el que tuvo un juicio en el 2015, y que es el caso conocido como Valle de Juárez, en donde hay más de 20 víctimas, y por esas más de 20 víctimas ha habido ya un primer juicio por 11 de las víctimas de ese cementerio en grupo, o de esas víctimas de algún feminicidio serial. La gran pregunta es esta, ¿por qué con un instrumento tan importante como la ley, por qué con instancias de diferenciación institucional para favorecer la justicia en los casos de violencia hacia las mujeres, hoy tenemos fiscalías de género, por qué la violencia persiste, y por qué ha crecido como lo evidencia el caso del Valle de Juárez. Nuestra tesis, o una conjetura, tiene que ver con que Ciudad Juárez se ha convertido desde hace tres décadas en una ciudad-región que es definida como asiento de grupos criminales de la mafia internacional, del tráfico de drogas, del tráfico de personas y otros delitos de esa magnitud, en donde también hay agentes políticos y sociales vinculados con ese crimen transnacional, grupos que operan para la corrupción política de alto nivel y que no han sido tocados por la justicia, y es lo que explica que exista este nuevo caso del Valle de Juárez. Nuestra conjetura también es que, a pesar del desarrollo de instrumentos que apuntan a la igualdad formal en los derechos frente a la violencia, y particularmente los derechos para las humanas, lo que tenemos es mayor desigualdad sustantiva. En la experiencia histórica de las familias en Ciudad Juárez hay mayor exclusión, hay mayor desigualdad, e incluso una cierta mayor tolerancia en grupos sociales a la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Partimos de estas tres premisas, porque si no, no se explica cómo, a pesar de la sentencia, cómo, a pesar de una ley general y todos esos instrumentos locales, crece la violencia y persiste. Bueno, en términos formales tenemos estos recursos, pero la igualdad sustantiva está más lejos y el poderío de estos grupos criminales no ha sido tocado por la justicia. Lo que vemos también en el caso del Valle de Juárez es que hay una nueva fase, que es importante pensarla, en el acceso a la justicia, y tiene que ver con cómo en estos cementerios clandestinos que he nombrado antes, lo que se ha investigado es el asesinato, y eso muy a medias, porque no hay conclusiones finales en ninguno de esos casos, eso es importante nombrarlo, no hay un solo caso desde los 90 de esos cementerios clandestinos de grupos de víctimas que tenga justicia. No hay un solo sancionado ni un responsable por esos crímenes, aunque ha habido ante la prensa internacional también, el señalamiento de personas que están siendo objeto de investigación, pero que han resultado presos inocentes. De los 90 a la fecha, no hay un solo caso con conclusiones finales, ni siquiera el caso de Valle de Juárez, pero hay una diferencia en relación con los casos del pasado. A pesar de que las familias hacían un registro de desaparición, no se investigaba la desaparición y al final, solo en los casos en los que fue localizada la joven sin vida, sus restos, lo que empezaba a investigarse era el asesinato. Entonces, toda la cadena previa al feminicidio quedaba en un limbo jurídico, en el sentido de que no se investigaba si la persona que había asesinado a la víctima, de los generales conclusiones, como decía, era la misma que la había privado de su libertad. O qué pasó en el momento, que podían ser meses o periodos más largos, qué pasó en el momento del cautiverio y en el tiempo en que se localizan sus restos óseos. Desaparecía toda aquella trayectoria de violencia y solo se tomaba como asunto de investigación el asesinato. En el caso de Valle de Juárez, las investigaciones han cambiado, y en mucho por el tipo, más que por el tipo, por los nuevos instrumentos y por las nuevas instancias, como estas fiscalías de género, que entonces han tenido una razón de ser. Con el caso de Valle de Juárez, y sobre todo, con la denuncia persistente y poderosa de las familias y las víctimas y quiénes les representan, no se ha permitido que solo se investigue el asesinato. Se ha ahondado en la exigencia de que se investigue quién las primó de su libertad. Dónde estuvieron esas niñas, porque ahorita lo que vamos a mostrar son algunos de los datos que tenemos en términos demográficos. Dónde estuvieron y, sobre todo, investigar muchos indicios que existían en relación con que las víctimas de feminicidio fueron observadas como niñas que crecieron en la prostitución y que eran controladas por grupos de criminales. Entonces, pudo acreditarse la trata sexual y pudo también, ah, lo pasó aquí. Tienes que cerrarlo, arriba. Es que me interesa que sabe todo… No, 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 guau. Es que dice reenunciar. Eso no es tuyo, pero bueno. Les contamos rápido entonces. Lo que ha sucedido es que, a partir del caso de Valle de Juárez, con más de 20 víctimas, se ha profundizado en la indagatoria respecto de quién privó de la libertad de estas niñas y qué pasó desde aquellos casos en que fue en 2008, el año en que se reportó su desaparición, hasta el 2010, cuando se localizan sin vida sus cuerpos. Entonces, ha podido indagarse respecto de toda una red criminal en donde no solamente hay gente que se dedica a esas actividades como el cautiverio y controlar a las niñas mientras ejercen la prostitución o el traslado de drogas, como algunos indicios lo señalan, sino que también hay implicación de operadores de justicia, policías, senadores de cárceles, indicios de que las niñas fueron introducidas a los penales a prestar servicios sexuales y en donde además tenía que haber colusión no sólo de autoridades municipales, sino de políticos de otro nivel. Y eso es a los que Marcela les quiere poner un cero en la calificación como alcaldes de frente a la violencia de género hacia las niñas. Al trabajar los datos demográficos de estas víctimas, encontramos que son en un 76% niñas menores de 18 años de edad, otras están entre los 19 y los 21. Todas fueron privadas de su libertad en algún momento que se encontraban en el centro histórico de la ciudad, a plena luz del día, porque iban a buscar trabajo o en su tránsito a la escuela. Hemos identificado también que hay meses en los que hay mayor ocurrencia de las desapariciones, son en verano, y tiene que ver con que es el tiempo que las niñas que están en vacaciones, pues van y buscan un trabajo, porque como bien decía Marcela, que siempre dice bien las cosas, pero ahora lo dijo también, no solo es que son niñas que buscaban un trabajo, sino que son familias empobrecidas en donde sus hijas tienen que buscar recursos para comprar el uniforme, para tener oportunidad de comprar zapatos y útiles escolares, son familias empobrecidas en donde la niña, como hace 20 años, solo que hace 20 años nos indagaba quién las había privado de la libertad, pero eran niñas a las que sucedía lo mismo, iban a comprar útiles para la escuela, iban a buscar trabajo para ayudar en los datos de la familia en el tiempo que estaban en vacaciones en verano. Esos datos persisten ahora, pero no había conclusiones de un tribunal, no había evidencia que permitiera indagar en relación con quienes eran los perpetradores de estos crímenes. Hoy lo que tenemos es documentación de prensa, testimonios de las madres de las víctimas y sobre todo ahora una verdad jurídica que apunta a que hay algunos perfiles, algunas circunstancias y algunos factores en la victimización en donde la desaparición se concatena con el asesinato y durante meses o años esas niñas fueron sujetas a trata sexual, asesinadas en esto que conocemos como el área de Juárez o el caso de la radio de Navajo. Esos perfiles de edad, esos perfiles de clase, esas circunstancias de las niñas, de estar buscando un empleo, son las que tenemos ahora documentadas en relación con haber sido víctimas de la trata y lo que estamos haciendo en este proyecto es identificar en qué medida esas circunstancias, esas circunstancias, esos perfiles y esos factores están presentes en los más de 100 casos vigentes de niñas y adolescentes que se encuentran desaparecidas y de las que no hay información. Las primeras revisiones de información indican que en efecto los perfiles son comunes, solo que en estos casos nadie sabe, no hay indicios de quién pudo haberlas privado de su libertad y lo que falta es protocolos de otra naturaleza y procedimientos policíacos para la búsqueda, no solo para la investigación, que respondan al contexto de Ciudad Juárez en donde lo que tenemos es entonces un gran poderío que se ha incrementado para cometer actos de violencia feminicida y pues ya me quedan tres minutos o creo que menos porque me lo debería hacer un poco. Sí, ya te lo dices, ya te vemos cuándo. Tenemos algunas preguntas que si queda un tiempito pudiéramos hablar en torno a ellas luego, pero sobre todo apuntan a eso, cómo construir una política, ahora que tenemos instrumentos como la ley general y que tenemos recursos como fiscalías especializadas, cómo construir una política que reflexione en términos de la ciudadanía de las mujeres, otra política de frente a erradicar estos otros delitos vinculados con la violencia feminicida, como la trata en particular, y sobre todo cómo retomar la metodología de la investigación feminista para estos retos de este contexto. Son otras preguntas, quizá tenemos que también construir otros métodos. Muchas gracias.